hola niños buenos días cómo están todos espero que esté bien esta es la cápsula número 16 de esta semana para tercer grado tema 1 2 3 probando probando aprendizaje esperado identifica diferentes formas de lanzar atrapar botar y golpear objetos para integrarlo a distintas modalidades de juego bien vamos a a poner la música vamos a realizar un calentamiento ok lanzamos el paliacate hacia arriba y lo cachamos bien lanzamos el paliacate hacia arriba y una palmada bien lanzamos el paliacate hacia arriba y damos una palmada abajo de la pierna muy bien ahora nos desplazamos a cachando el paliacate muy bien ahora una palmada dos palmadas muy bien continuamos con la siguiente actividad la siguiente actividad es un globo que vamos a utilizar vamos a tratar de mantener el globo en el aire cuando le peguemos el globo hacia arriba esos estereotipas las vamos a poner en cada uno de los platos que están sobre el tiempo de acuerdo listo muy bien muy bien muy bien ahora continuamos con la siguiente actividad de las pelotas muy bien muy bien muy bien nunca hay que dejar que caiga el piso nunca hay que dejar que caiga el piso el globo lo recuerdo terminamos esta es la actividad que debemos hacer en casa muy bien vamos a respirar inhalamos y exhalamos inhalamos y exhalamos inhalamos y exhalamos inhalamos y exhalamos muy bien ok niños recuerden bien que después de una actividad hay que hay que relajarse y tomar respiraciones ok también debemos hidratarnos tomando agua cuídense mucho y nos vemos en la siguiente página recuerden bien usen el material que tengan en casa no vayan a comprar pueden hacer pelotitas de papel si no quieren utilizar este platos si no lo tienen pues vamos a ponerlos en el piso y si no lo tienen pues las ponemos en el piso si yo en este caso utilicé dos cubetas y nada más le puse una tela y con eso podemos trabajar ¿de acuerdo? el material que tengan en el alcance de su casa lo pueden utilizar bien cuídense mucho y nos vemos en la siguiente página y nos vemos en el piso